Ha escrito un nuevo libro, se llama La economía no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla. Participa en numerosos medios de comunicación, es economista por supuesto. Y en el año 2008 creó un blog que se llamaba El economista observador. Porque claro, supongo que se estaba quedando patidifuso observando como se caía Lehman Brothers por aquellos tiempos. Así que damos paso a nuestro siguiente invitado. José Carlos Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de este medio de comunicación innovador que acaba de empezar prácticamente hace un mes y medio. Hay economía, mucha economía, todo el mundo habla de economía. ¿La economía es una ley de la naturaleza que no se puede controlar? Porque es que parece que es algo así, un fenómeno. Bueno, es una ley de la naturaleza humana y analizamos el comportamiento humano solo ante problemas económicos. Hay otro tipo de comportamientos de felicidad, de odio, de pasión, de altruismo. Y nosotros, cuando el ser humano se enfrenta a esos problemas, pues suele tener una serie de comportamientos más o menos estables y es lo que intentamos analizar. Pero, evidentemente, aunque sea una ley de la naturaleza, se puede revertir. De hecho, la revertimos día a día tomando decisiones, igual que hacemos presas y controlamos el caudal de los huidos. Muy bien. Bueno, antes no sé si no he presentado bien el libro, aunque se ve detrás, pero bueno, aquí lo tenéis, el nuevo libro de José Carlos Díez, La economía no da la felicidad, pero ayuda a conseguirla. Veremos cómo. ¿Cómo? ¿Cómo?